Lo que le hicieron a esta niña, Thalí, habla de que los drogaron y que los secuestran. Patti Chapoy hace un comentario en apoyo a Thalí después de que denunciara que la drogaron en Telemundo. Recientemente, Thalí García ha dado mucho de qué hablar al revelar que Telemundo intentaba cobrarle una fortuna por haber compartido conversaciones con la producción de La Casa de los Famosos, un reality del que decidió retirarse. Además, expuso que intentaba perjudicar a su familia haciéndoles creer que tenía un romance extramarital con Lupillo Rivera. Estas denuncias fueron transmitidas en Ventaneando y Patti Chapoy ha dado su opinión al respecto. Es importante recordar que ya se había expuesto controversia sobre los contratos que los participantes del reality firmaban con Telemundo. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien iba a formar parte de esta temporada, decidió no participar en El Último Minuto porque sentía que la cadena televisiva intentaba invadir demasiado su privacidad. Chapoy advirtió sobre esto y mencionó que las cláusulas de esos contratos eran como venderle su alma al diablo. Después de ver las declaraciones de Thalí en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Chapoy estalló contra La Casa de los Famosos y cuestionó ¿Por qué entran en esto? ¿Por qué sacrifican su integridad? ¿Y por qué deciden tomar ese camino? Lynette Puente respondió Supongo que desde que deciden participar ya tienen una idea de lo que están dispuestos a enfrentar, aunque lo que están diciendo es bastante fuerte, revelando cosas que creo que nadie había mencionado antes. Y Patti concluyó preguntando ¿Pero realmente vale la pena? Además, otro aspecto que no le pareció bien a Patti Chapoy fue la decisión de Geraldine Bazán de participar en el juego y entrar a La Casa de los Famosos. En el programa comenzaron a insinuar que la carrera de la actriz es demasiado exitosa como para arriesgarla a involucrarse en conflictos con los demás participantes del reality o al hablar más de la cuenta. Algunos usuarios sugieren que uno de los escándalos que la actriz podría revelar sería la presunta infidelidad que sufrió por parte de su esposo y padre de sus hijas, Gabriel Soto. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Geraldine reviva el escándalo de la presunta infidelidad de Gabriel Soto? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Chiquis Rivera batea a Patti Chapoy en plena entrevista en vivo. La conductora no sabía dónde meter la cara. Los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!